Doctor, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muy bien aquí. Mucho gusto. Fíjate que les estaba explicando a todos que el lunes me sentí súper mal, el martes por la mañana interrumpí a una paciente a la mitad de la sesión diciéndole, perdón, me voy a desmayar, no puedo seguir contigo, empecé a sentirme terriblemente mal, e incluso mis hijos dijeron, esta ya tiene coronavirus. Me sacaron examen para el viernes, mañana temprano, en un laboratorio, y pues bueno, pues voy a ir mañana temprano porque pues ya tengo la cita, pero pues yo creo que ya no tengo coronavirus, estoy bastante bien, me siento bastante bien, solamente fue el lunes y el martes que real me sentí súper mal, pero el miércoles empecé a sentirme muy bien, ayer ya di consulta, hoy ya di consulta, hoy estoy aquí con ustedes, entonces doctor, pues qué quieres que te diga, yo me siento re bien, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo eliges? No, muy bien, muy entusiasmado de volver a verlas, a verlos a todos, y poder platicar, continuar con estas charlas acerca de el amor con conciencia. Así es, el amar conciencia y con conciencia, es el libro que estamos escribiendo tú y yo, doctor. Doctor, pues yo contenta de estar desde el Distrito Federal, yo creo que ya me voy mañana o pasado a Tlayacapan otra vez, me estaba diciendo un paciente en este momento, un paciente empresario, Gabriela, vete de la Ciudad de México, vete lo más pronto que puedas, no se te ocurra quedarte aquí, y no solo hablamos del tema coronavirus, sino de la terrible inseguridad que se espera venir, debido a tanta gente que no tiene empleo. Entonces, ya hay un gran estrés social, emocional, sanitario, y bueno, creo que nosotros podemos aportar algo de riesgo, herramientas para todas las personas que como nosotros están viviendo en esta nube de estrés generalizado, de incertidumbre social, de incertidumbre económica, y pues bueno, doctor, primero que nada, gracias por elegir estar aquí, y empezamos con nuestra charla de hoy. El tema, el tema para todos los que se están recién conectando, muy buenas noches, es cómo amarme para aprender a amar a otros. Cuando el doctor y yo, hace una semana hablábamos de esta charla, pensábamos qué título darle a este segmento de nuestras charlas, y pensamos en este título porque es fundamental en el arte de amarte. Para amarte a ti, realmente primero tengo que aprender el arte de amarme a mí mismo. doctor, ¿tú sientes que realmente hoy te amas tanto como para sostener una relación de amor con otra persona? Sí, sí, pero quiero decirle al público en general que eso fue logrado a partir de muchas experiencias y de haber tomado terapias y de haber analizado el problema. Este sentimiento es un sentimiento consciente precisamente de haber analizado una serie de valores, de principios y haber priorizado ciertas cosas que antes no las tenía yo claras. y que eso entre otras cosas te da una gran seguridad. Cuando uno aprende a amarse a sí mismo, ya no dependes de otra persona, de que te ame o no. Vas a compartir tu vida, tu corazón, con otra persona, pero ya no sientes esa necesidad, ¿no? Que en ocasiones, precisamente el enamoramiento, que es una cosa instintiva, nos conduce a tener esa idea de que sin el ser amado no somos nada, ¿no? Y sin embargo, ese es un principio o una idea que nos han transmitido, por un lado, culturalmente, pero también porque el cerebro se encarga un poco de eso, ¿no? Me encanta que entres en esos temas, me encanta. Bien, dime, soy tu fan y hasta yo escribo cuando hablas así. Sí, porque recordemos, como habíamos platicado, de que en el enamoramiento, desde el punto de vista biológico, lo que hay atrás del enamoramiento es que dos individuos del sexo opuesto, ¿verdad? Se vinculen para reproducirse. Ese es el fundamento biológico. Lo que tú has dicho que es pasión, no razón. Ahora, esto no quiere decir que los homosexuales o las lesbianas no se enamoren, sí. El proceso biológico se da igual, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista biológico, el enamoramiento tiene como finalidad la reproducción, ¿sí? Y entonces, nos lleva a sentir de manera instintiva, en cuanto nos enamoramos de la persona, que esa persona nos pertenece y que nosotros le pertenecemos. ¿Pero por elección o sin elección? No, sin elección, instintivamente. ¿No? Yo, yo les invito... La persona es tuya, porque simplemente soy. Bueno, ¿cuántas veces, en muchas tramas de algunas películas, novelas, una persona se enamora de otra sin que la otra persona sepa que estás enamorado? O sea, nada más, a buena primera vista te vi en un restaurante, te vi saliendo de alguna parte y le empieza a celar desde ese momento. ¿De dónde viene ese celo? Bueno, pues viene de una serie de procesos químicos, donde interviene la oxitocina, la vasopresina, etcétera, que nos hacen conservir un deseo, un deseo obsesivo por poseer a esa persona, por tener a esa persona, ¿no? Ahora, ¿esto ocurre también en los animales? Pues sí. ¿Cuántas veces hemos visto, si alguna vez alguien ha tenido oportunidad, de ver cómo se aparean los perros? O sea, los perros se pelan los machos por tener derecho a copular con una hembra, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la sienten suya, ¿no? De alguna manera consideran que ellos son los merecedores de esa hembra, ¿no? Y eso, eso... ¿Es porque ellos están tratando de que su especie predomine, de que sus hijos sean los que nazcan? Bueno, no es algo consciente, porque no tienen inteligencia, pero es lo que te digo, hay procesos biológicos que hacen, les hacen tener una conducta instintiva, ¿no? De que esa hembra debe de pertenecerles a ellos. No sé si me explico. Y se pelean. Se están saludando. Dicen que qué bueno que estás tú hoy con nosotros otra vez. Que gracias por todo lo que dices. Están diciendo por ahí, Moni, gracias al doctor. Saludos al doctor. Gaby, qué bueno que esté el doctor contigo. Y te digo, tan es así que, bueno, el sentimiento pasional se da en heterosexuales, en homosexuales, en las diferentes orientaciones sexuales se da. Es algo instintivo, ¿no? Y bueno, alrededor de esto, ¿cuántas novelas y obras de teatro y libros se antejen? Porque bueno, entonces, en la famosa película, esas dos tipos de cuidado, ¿no? Se enamoran de la misma muchacha y Pedro Infante y Jorge Negrete se están peleando por ella. Y nos parece normal. ¿Por qué? Pues porque así es. Así ocurre. Cierto. ¿No? Yo cuando me enamoré, la primera vez de una muchacha, éramos dos amigos de la escuela, estábamos en la preparatoria, éramos grandes amigos. Y los dos nos enamoramos de la misma muchacha, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues claro que ahí tuvimos un cierto conflicto, como era lógico, ¿no? Llegó un momento en que, aunque nos llevábamos muy bien y todo, teníamos miedo de decirnos uno al otro que estábamos enamorados de la otra persona. Porque también nos dábamos cuenta de que parecería que mi amigo creo que también se está enamorando. Entonces, había un conflicto de intereses y de no sincerarnos, ¿no? Y decir, oye, pues a mí también me gusta. Hasta que de plano, pues tiene que salir, ¿no? O sea, de plano, en esa competencia de que yo te invito a cenar, yo te invito a comer, o yo te invito al cine, yo te invito al teatro. En fin, en ese tipo de competencias pones a la, en este caso a la mujer a que decida, bueno, ¿no? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Y eligió? Afortunadamente me eligió a mí, pero bueno, ahí se acabó la amistad con el otro, ¿no? Y estamos hablando de cosas que ocurren cuando yo tenía 17 años, ¿no? Bueno, ya no eras tan chaval, ya has de haber... No, no, pero vamos, pero también puede ocurrir en jóvenes púberes, ¿no? O sea, ya las hormonas empiezan a generar ese tipo de sentimientos, ¿no? Y les digo, pues eso está muy estudiado en los animales, sobre todo en algunas especies, son los machos los que se pelean por el acceso a las hembras con muchos mamíferos, en otras especies al revés, ¿no? Pero a ver, doctor, espérate. Entrándole a la ciencia y a la conciencia en el amor, lo que acabas de decir, ¿qué sería lo que debería hacer alguien con conciencia? Y no con solo la parte de la pasión, sino de la razón. ¿Qué hace un hombre con conciencia cuando se enamora de alguien de quien también un amigo se enamora? O una mujer, pongámoslo en el caso de dos mujeres, ¿qué hacer cuando una mujer se enamora del mismo hombre que se enamora una amistad o una prima o alguien cercano a ella? En términos de ciencia y conciencia, de biología, de pasión y de razón. Por eso te digo que estamos hablando, si esto ocurre en las primeras etapas después de la pubertad, digamos, donde los individuos apenas están descubriendo el mundo y las relaciones, ahí somos presa de manera inconsciente de estos instintos. Entonces, es difícil llevarlo a un nivel superior de conciencia, ¿no? O sea, de hacerte consciente. Pero lo que sí podemos hacer, ¿no? Es que quizás a través de precisamente una educación, a través de libros, que pudiera leer ya un adolescente, ¿no? De decir que la autoestima, la importancia de la autoestima, ¿no? Y que, bueno, es válido. ¿Cómo actuaría, pienso yo, una persona que de alguna manera tuviera más herramientas o más conocimientos? Bueno, voy a competir por una chava, ¿no? Pero no me voy a matar, ni si la muchacha decide elegir al otro en vez de elegirme a mí, no me voy a morir. ¿Por qué? Pues porque la autoestima está en decir, bueno, pues yo también valgo y si ella no me consideró como una buena opción, pues habrá otras mujeres que lo van a ganar. A ver, doctor, tú como catedrático, yo como psicóloga, un paciente me empieza a coquetear, él me está eligiendo. A ver, yo considero que no es absolutamente para nada válido que yo dijera, es que uno, aunque sea terapeuta, es humano. Uno, aunque sea terapeuta, pues no es infalible. Perdóname, sí somos o debemos de ser infalibles. Tú como profesor, yo como terapeuta, y quizás tú como profesor menos porque ya no ves a menores de edad. Ahí sí puedes poner rápido la razón con la razón, porque si vieras clases en secundaria o en preparatoria, tú dirías, por supuesto, no me puedo dejar seducir por una alumna menor de edad. Pero tú, un profesor, un catedrático universitario, que tienes a una mujer de 21 o 20 años coqueteándote. A ver, doctor, en este afán de entender qué ocurre, que no de veras es un acto de voluntad el decir lo correcto es lo correcto. Claro, pero por eso te digo, ya yo como una persona adulta, que ya mi cerebro, mi lóbulo prefrontal ya ha madurado, ya puedo estimar cuáles serían las consecuencias de que en mi trabajo se enteraran, ¿verdad?, que yo me estoy involucrando con una alumna que es más chica, etcétera. O sea, ya hay una serie de principios y valores que ya manejo conscientemente. Entonces, quiere decir, espérame, ¿y qué tal que no hubiera nadie que se enterara? A ver, a todos los que nos están viendo, que son muchísimos y no les he mandado saludos, porque el tema no me ha dejado interrumpirlo el doctor, pero a todos los que nos están viendo, ¿qué sería lo más reprobable que estarías dispuesto a hacer en el tema pareja si supieras que nunca vas a ser descubierto? Ahí entra algo bien importante, la razón sobre la pasión, lo que siempre nos trae a ti y a mí a estas charlas. A ver, no tiene que ver con que otro se dé cuenta, que la Sociedad Mexicana de Psicología sepa que yo me involucré con un paciente. Tiene que ver con que yo lo sé. Y tiene que ver con que habrá un paciente entre miles que pueda decir, esa psicóloga se dejó seducir o me sedujo. Claro. Y que el tema aquí es, si somos realmente seres que amamos desde la conciencia, primero a nosotros y posterior a ello a los que nos relacionamos en pareja, queda absolutamente fuera de mi repertorio el que un paciente así sea el más seductor, el más guapo del planeta, entre mis posibilidades de hacer su pareja o hacerme su pareja, aunque sea de manera intrascendente. ¿Qué tal tú, doctor? A ver, ¿qué tanto por ahí? Yo sí te puedo decir, no hay un paciente en mi historia profesional que pudiera decir, Gabriela se involucró conmigo, no lo hay, no existe lo reto públicamente que alguno lo hablara. ¿Por qué? Porque lo correcto es lo correcto y no necesito que el otro lo sepa. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Entramos a lo que otra vez tú dijiste, principios sosteniendo valores, como base de valores. Tarde o temprano las cosas se saben, siempre, siempre, no vieras cómo les va a las asesoradas terapéuticas mías, o sea, a quienes yo superviso como psicóloga de mis psicólogas y que alguna me empiece a decir que se siente atraída por un paciente. Eso no es tema del paciente. Uno sabe hasta dónde. Eso de que me guste tal persona, sí, yo sé hasta dónde. Y si ella es mi amiga, pues valoraré, ¿no? Y a lo mejor eso de que una noche de copas, una noche loca, le queda bien a una canción de una mujer que, pues, hizo un éxito con ello, pero no a una persona que se supone guía, a otros. Y tú y yo te pregunto, ¿qué tanto tú crees que el adulto, hombre y mujer, sea capaz de poner principios por encima de impulsos? Claro. Hasta dónde siempre estamos al revés. Impulsos acá y principios debajo. Y las consecuencias que tenemos en el principio, como lo dices tú, nuestra autoestima, nuestra valía. Sí, porque, bueno, con la situación esta de Me Too, que se dio en Estados Unidos y que luego también vino aquí a México, ¿no? No, este, incluso, ¿qué es lo que ha pasado con el Me Too? Bueno, pues que ahora ya la sociedad ya tiene una exigencia y una crítica mucho más fuerte que antes, ¿no? Antes, bueno, no es que no existiera eso, sí había, pero ahora las mujeres han denunciado. Y no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en México, artistas o profesores, antes de la pandemia hubo un movimiento Me Too en muchas universidades. Yo lo vi en la universidad donde yo trabajo, ¿no? Donde las alumnas ponían afuera, ¿verdad? Se juntaban y ponían cartelones y decían, el profesor fulanito es un acosador, ¿no? Acaba de pasar, escúchame, doctor. Hace unos días, alguien que probablemente esté entre las chicas que me están, que nos están escuchando en este momento, me manda un screenshot, un pantallazo y me dice, oye, Gaby, ¿qué tal persona no tomó el taller de inteligencia emocional conmigo? ¿Y qué no era el que iba con su esposa y su esposa decía que era muy infiel y él lo negaba? Y voy viendo el screenshot y resulta que en el lugar de donde ellos son, las alumnas universitarias de esta persona, y ay, tengo que decirlo, psicólogo él. Terrible, 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 qué terrible. Las alumnas hicieron lo que acabas de decir tú, una lona impresa con su foto, diciendo, es un maestro acosador, es un maestro abusador, es un maestro tal, 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 y muchas firmas. Entonces, cerraron la universidad, no solamente con su nombre, sino con muchos nombres más. Tarde o temprano, se va a saber, doctor. Pues sí, pero ahora existe una presión que incluso yo supe también de un investigador de la universidad, que la universidad le quitó una serie de premios y de cosas y becas que tenía, o sea, muchos aspectos que había logrado como científico, se los retiró por estas. Ahora, ponte a pensar, una persona que tiene ya un prestigio muy grande, ¿no? Que ahí se acabe todo por lo que estuvo luchando, ¿no? Se viene para abajo. Por un impulso no controlado, doctor. Eso es lo que el cerebro, cuando ya está maduro, uno es capaz de poder ver hacia el futuro, ¿no? En el momento en que tienes esa situación, dices, a ver, esto me puede costar mi prestigio, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con la sociedad, en mi trabajo, en fin. Ese tipo de valores y principios son los que van a estar de un lado de la balanza y del otro lado, pues, no, la muchacha está guapísima, ¿no? Este, es muy coqueta conmigo, yo sé que le gusto, ta, 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 en fin. Todas las ventajas que tendría, ¿no? Involocrarse con una mujer joven, etcétera, ¿no? Y ahí es donde tiene uno que anteponer lo instintivo, ¿verdad? A la parte consciente, a la parte, pues, del tipo de juicio que vas a hacer en función de lo que eso puede generar. Ahora la pregunta es, ¿una persona que ya se ama es susceptible de dejarse, de dejar que las sirenas le canten al oído, así como así? Yo con todos mis años profesionales de experiencia, yo te digo que un hombre o una mujer que ya se aman, se respetan demasiado como para hacer algo que pueda repercutirles en un desacreditamiento público y social. Claro. Yo creo que un hombre o una mujer que realmente tiene su autoestima en su lugar, no dejan que las sirenas lo seduzcan, porque realmente es un canto de sirenas. Claro. ¿Quién puede ser que la chica empiece a coquetear? Sí, pero la chica sabe cuando puede coquetearle a un profesor, sabe cuando puede coquetearle a un jefe. O sea, no nos hagamos tontos. Uno sabe, uno empieza a tejer esos pequeños hilos. Ay, hola, doctor Ferreira, ¿cómo estás? Ay, doctorcito, qué gusto tenerte aquí. Ay, es que sin ti los lives no son lo mismo. Ay, me das tanta vida cada que... Ahí se nota claramente que te estoy aventando el anzuelo, pero yo te puedo aventar muchas carnadas, caviar, si tú quieres, hiper escotes, hiper minifaldas. Pero un hombre, bien templado en su lugar, con una autoestima clara, sabe que no necesita entrarle con una chamaca veinteañera. Empezándole, si él se ama, un hombre de 50 no va a buscar a una veinteañera. Si él se respeta realmente. ¿Cómo esto afecta tanto la integridad de una persona? Te voy a leer un comentario. Luis Schack dice, La fisiología del cerebro y la química generada de manera natural van de la mano, pero el instinto cambia las cosas, no, perdón, pero el instinto cambia las cosas por el sentido reproductivo. Existe en el ser humano racionalizar el amor y sentir el amor y solo podemos amar con los ojos bien abiertos. No, no, no. Y solo podemos amar con los ojos bien abiertos. Hay que saber amar, no depender. Agradezco y bendigo. Ahí ya no le entendí. Pero bueno, creo que el tema es que la química en efecto, que toda la bioquímica y neuroquímica cerebral nos hacen ir hacia quien nos gusta, pero que eso nos hace diferente de los animales, doctor. Precisamente es eso. El animal realmente actúa por pulsión, por estos sistemas cerebrales que no tienen que ver con una corteza prefrontal. Los animales no tienen ética que respetar. Incluso pueden matar a sus congéneres en una hambruna. O por una hembra también. Hay animales que pueden luchar y eventualmente pueden matar a su oponente, aunque no generalmente sucede, pero en algunos casos sí. ¿Se da? A ver, doctor, yo quiero preguntarte algo. ¿Se vale echarle la culpa a la fisiología con estos estudios que tú has hecho acerca de que el hombre por instinto es infiel? que somos fieles porque socialmente nos conviene como una imposición, pero que nosotros como especie somos infieles como cualquiera. ¿Se vale justificar la infidelidad basándonos en la neuroquímica y en la neurobiología? Bueno, a ver, voy a poner este ejemplo que incluso haya atrás de esto una base legal, ¿no? El impulso instintivo de alguna manera se reconoce su fuerza y su potencia en casos, por ejemplo, de que una persona encuentra que su pareja llega a su casa y la ve que está teniendo relaciones y la mata o la lastima seriamente. En algunos lugares hay un marco jurídico en donde dice, bueno, pues fue una situación pasional en ese momento, ¿no? Porque sí se siente, sí se experimenta una sensación. No la estoy justificando, fíjate, no la estoy justificando. Pero mira, es como cuando uno va en un, no sé, en una multitud, en un, vas a la salida del teatro o la salida de un juego y alguien te da un golpe, así, tú volteas y te defiendes o tratas de regresarle el golpe de manera instintiva, ¿no? Es una sensación así, que es muy diferente de lo premeditado, ¿no? Porque si esta persona ve que su pareja la está engañando y se va caminando y va a un lugar donde compra una pistola y regresa, ya ahí transcurrió mucho tiempo, no sé si me explico, ¿no? Ya hay una premeditación. Ya, ya viene la premeditación. No, pero en ese momento, ¿no? En ese momento es como el que mata en defensa propia. ¿Qué hay atrás de la muerte en defensa propia? Pues eso de que primero estás tú y que es un instinto, es algo instintivo, ¿no? O sea, yo voy a, si alguien me quiere matar, pues yo tengo que defenderme. Y esto, y ese tipo de sentimientos están controlados biológicamente y son instintos de supervivencia, se le llaman, ¿no? Ok. Entonces, digamos, este escenario de que, bueno, yo veo que mi pareja está copulando o está teniendo relaciones. Y los animales, hay animales donde también ocurre, ¿no? Y no creas que los animales dicen, ah, bueno, entonces ya me voy. No, se le echan encima y se pelean a muerte. No van a sacar una pistola porque obviamente los animales no manejan pistola. Pero ante una situación así, ocurre. Yo lo que quiero es decir, de alguna manera como biólogo, poner que hay cierto tipo de conductas que se dan por procesos biológicos de supervivencia, de mantener este, la especie con ciertas, de cierta forma. Mira, los leones, haz de cuenta que un león se cruza con la hembra, va con sus cachorros y va caminando y un león más joven se le enfrenta. Sí. El león más joven lo puede incluso hasta matar al viejo. Y a los hijos. Exactamente. Y después de que mata al otro, se come a los hijos. Sí. ¿No? Que está bien o está mal. Espérame, y ve lo grueso, ahí viene lo cañón. Solo cuando mata a los hijos, la hembra... La entra en celo. Sí. Ven, pues ese es... Y deja que copule quien mató a sus hijitos. Pero atrás de esto, ¿qué hay? Pues que en esa especie en particular, la fuerza, la fuerza, el vigor del macho es importante para la especie. Por eso es el... El león es el sinónimo del rey de la selva por ese tipo de cosas. Porque atrás de su... De la tipología del león, ¿verdad? Es un animal valeroso, que no se arredra, que lucha, que bueno, que es capaz de rifársela hasta la muerte. Entonces, para la especie eso es importante, para su... Pero sabías que en los leones quien caza son las leonas? Ah, sí, claro. Y los primeros que tragan son los pinches leones. Sí. Y las sombras se las comen los hijitos y las hembras que cazaron entre todas. Sí. Qué terrible. Quiero leer, espérame. Ojeda, desde Canadá, nos dice, todas las personas deben actuar de acuerdo a sus valores, pero ciertas profesiones están mucho más forzadas a ser el ejemplo, como los psicólogos profesores y los que tienen trato directo con personas vulnerables o no. Gracias, Angie. Luego nos dice Chenzo, creo que es pensar que el daño te lo harás a ti mismo y ser consciente del daño. La persona que lo hace es porque ni se quiere y carece de amor propio. Creo que hasta carece de conciencia, es cierto. y Liz nos dice, pero si sabes manejar tus emociones, yo pienso que por tu cabeza no pasaría atentar contra la vida de otro. Si sabes manejar tus emociones, pero eso es peor que el doctorado. Está más fácil tener un doctorado que manejar las emociones. Sí, es que en ese caso te digo, hay muchas parejas que en una situación, si tienen a la mano algún objeto con el cual puedan herir al amante o a su pareja, lo hacen. Es algo instintivo, ¿no? Ahora, claro, no quiere decir que esté bien, pero lo que voy es que hay situaciones en las cuales el cerebro sí tiene una serie de sensaciones o de sentimientos que lo pueden obnibular, o sea, que no pueden ver con claridad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay de que gente termina en la cárcel y que se arrepiente toda su vida? Y dice, ¿pero cómo lo hizo? Bueno, si hubiera tenido un espacio, un espacio, ¿verdad? Algo que lo hubiera impedido atacar, a lo mejor ya lo hubiera pensado, ya tendría el tiempo de decir, no, pero es que esto me puede ocasionar que me metan a la cárcel y qué va a pasar con mi profesión y qué va a pasar con mi familia, en fin, o sea, ya te pones a pensar en muchas cosas, pero en el momento, pues es el momento, ¿no? Y reaccionamos de manera diferente, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora, también hay otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan las religiones en muchas sociedades, ¿no? De alguna manera, antes de que sucedan las cosas, están haciendo que tu corteza prefrontal exista una serie de principios y valores que ante la situación tú las antepongas, ¿no? Ya con eso, ya con eso. Muchos hombres, ¿por qué son infieles? Sobre todo antes eran infieles, pues porque la verdad no pasaba nada, ¿no? O sea, en México, ¿por qué había tanta corrupción? Pues porque no pasa nada. ¿Y eso qué hace? Pues que digas, pues sí lo hago, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero yo te aseguro porque oí comentarios incluso de profesores que son de Ojo Alegre que cuando vieron esa situación dijeron, chanfles, ahora sí, ahora sí lo voy a pensar, ¿no? O sea, porque eso de que veas que en un pasillo, en un corredor antes de llegar a tu clase digan, el maestro fulanito es un acosador y tal, tal, tal. Híjole, ¿no? Eso ya, ya tiene otro. ¿Qué es de feliz que pase eso? Porque aunque sea por ese freno se contienen. Entonces ya, lo deben de pensar más veces y si a eso aunado se dan cuenta de que no, pues es que ya en una universidad a tal persona que era un prestigioso, bueno, pues su prestigio se vino para abajo. Este director de cine que a todas las artistas de cine. Weinstein. Ajá, ese, ¿no? O sea, todo el prestigio que tenía, o sea, de su vida, se sentía. Es probable que a lo mejor ahorita, a lo mejor sí se arrepienta, ¿no? Pero ¿por qué lo hacía? Pues porque nadie le hacía nada, ¿no? O sea, ¿dónde está? Pero tu autoestima es la que te lleva a valorar cuánto vale la carrera, lo que he logrado hasta ahorita, mi prestigio, lo que opina la sociedad, lo que opinan mis hijos, lo que opina, no sé, lo que opina la gente que me importa, ¿no? ¿Cuánto vale eso y cuánto vale esto que va a pasar, que va a ser, a lo mejor, va a durar unos cuantos años, ¿no? Porque esa es la otra, que cuando hay diferencias de edades tan grandes, ¿no? Pues al rato, obviamente, que la muchacha o el muchacho joven, pues dices, ay, te ves, ¿no? Claro. Y ahí es donde se quedan solos, ¿no? Dice Came Cruz, por respeto propio y amor propio, somos capaces de hacer conciencia ante esas situaciones, a pesar de los impulsos y la naturaleza, somos capaces de tener un sentido común, aunque no sea el más común siempre. Gracias, Came. Por supuesto, me encanta. Came dice nuevamente, ahí empiezan, hasta que ven las consecuencias, a hacer conciencia de las consecuencias que pueden tener sus actos. Y dice otra vez ella, es cuestión de hacer conciencia. Y ahí vamos a lo de abajo. Y ahí vamos a lo del tema del libro, amor, conciencia y con conciencia. Pero ¿cuánta gente vive de manera inconsciente, doctor? Escúchame, hace un rato felicité a alguien por su cumpleaños diciéndole, feliz vuelta al sol menos. Feliz año menos. Y me mandó a decir, oye, ¿por qué me felicitaste así? Y contesté, porque quiero hacerte consciente de que tienes uno menos, no uno más. Los años que tenemos son uno menos, no uno más. y cuando uno se hace consciente de que hoy vivimos un día menos, en lugar de un día más, uno vive con una conciencia diferente. Hacer conscientes a los inconscientes es la labor de un terapeuta. Freud decía que la terapia es hacer consciente lo inconsciente. yo digo que la labor terapéutica es hacer conscientes a los inconscientes. ¿Inconscientes de qué? De que todo lo que hagas consciente o inconscientemente tiene una consecuencia, una consecuencia por la que vas a pagar el precio. mucha gente dice es que si yo hubiera sabido no tendría no tendría diabetes. Reflexiona, si hoy nos dijeran que dentro de dos años vamos a tener diabetes si seguimos con nuestros hábitos, ¿cuántos seguiríamos con nuestros hábitos? Todo es cuestión de vivir de manera consciente, de conciencia consciente. Amar conciencia y con conciencia tiene que ver con eso, doctor. Yo propongo aprovechar esos tres años de enamoramiento para qué aprovecharlos para sembrar amor. Para que cuando estos tres años en los que me amas de manera inconsciente en los que me amas por pura pulsión y por puro instinto, por pura pasión, se acaben, te unan a mí muchas otras cosas. Porque se nos va a acabar, porque ya no nos va a alcanzar la pasión. y entonces solamente vamos a poder quedarnos con amor desde la conciencia. Y bueno, finalmente de eso se trata, de vivir felices para siempre. La semana pasada, no la antepasada, la antepasada hablé de un tema, doctor. Fue y fingieron felices para siempre. No vivieron y fingieron felices para siempre. Y en esa oportunidad hubo mucha gente que habló acerca de cómo después de estos tres años que tú cada rato nos muestras que son los tres años del enamoramiento, después de estos tres años solo nos quedamos fingiendo ser felices porque ya no lo somos como al inicio. Déjame leer unos comentarios más, espérame. Por ahí nos dice Saurita, Saurisita, buenas noches. Liz dice, sí, mucho tienen que ver los valores y los principios. Y Saurisita otra vez nos dice, vengo llegando, estábamos terminando el curso con cuál. Bienvenida, Saurisita. Estefi dice, tu autoestima define con quién te relacionas afectivamente y de quién te separas. Estefi ha estado conmigo en muchos cursos y yo les digo una frase que es contundente. Dime con quién andas y te diré cuánta autoestima tienes. Claro. Tu autoestima, en efecto, define con quién te quedas y de quién te separas. Y además, muchas veces he comprobado que una prostituta tiene más autoestima que una mujer decente ama de casa porque la prostituta sabe cuánto vale y eso es autoestima. Saber cuánto valgo. Auto se refiere a mí misma y estimar se refiere a asignar un valor. ¿Cuánto estimas que pesa? ¿Cuánto estimas que mide? ¿Cuánto estimas que vale? Bueno, es asignar, asignar un valor si tú quieres muy relativo, pero asignarlo. ¿Cuánto vales? Autoestima tiene que ver con eso. ¿Cuánto te autoestimas? Bueno, pues tiene que ver con lo que está diciendo Estefi. Gracias Estefi, bien importante. Tu autoestima lo define. Jürgen dice, dime, dime, dime. Por eso creo que un libro como lo que estamos haciendo que ojalá pudiera ser leído por gente joven, que se den cuenta de que la autoestima es fundamental, es fundamental para la relación. Porque mira, ¿cuántas veces y tú lo has visto como psicóloga, o sea, el problema está en que recurren a ti muchas veces personas que han sido o engañadas o traicionadas o rompieron con su pareja y sienten que la vida no tiene sentido, ¿no? Y es un problema de autoestima. Cuando nosotros vamos, queremos comprarnos un par de zapatos, vamos a una zapatería y el número no lo tienen, no nos andamos cortando el cuello ni nada, sabemos que va a haber en otro lugar otros zapatos parecidos o la misma zapatería además que en otra sucursal y a lo mejor los vamos a encontrar y no se nos acaba el mundo. Espérate, muchas prefieren cortarse los dedos. Pues sí, ¿no? No les quieren. Bueno, pero digo, y lo que digo es que ojalá, así como deberíamos de actuar, o sea, de alguna manera me rechazaron, no es la única mujer, o sea, yo valgo, sé lo que valgo, ¿no? Hay incluso hasta que dice pues ella se lo pierde, bueno, a lo mejor no llegara tanto, pero vamos, y simplemente decir ok, no se pudo, no, no se pudo, eso no quiere decir que ya se acabó el mundo, pero el problema está en que estos procesos hormonales de los que hemos hablado nos llevan a esa codependencia obsesiva, de decir, no, yo soy de ella y ella es mía, entonces rompe ese vínculo, no, no lo puede ser, yo tengo que hacer algo porque eso no es posible, ¿no? Oye, y eso es fisiológico, eso también tiene que ver con cosas fisiológicas. Claro, claro que sí, claro que sí, sí, porque te digo, biológicamente ¿qué es lo que se pretende? Que dos personas del sexo opuesto se unen muy, muy fuertemente porque el niño que va a nacer lo va a requerir, va a requerir de esa fuerza protectora de los padres, no lo pensemos ahorita, ahorita ya somos, estamos en el siglo XX, pensemos en nuestros ancestros que tenían... Estamos en el XXI. Sí, que eran personas que, bueno, que estaban en la selva o estaban en condiciones muy adversas. Entonces, como especie, es muy importante que exista un vínculo muy fuerte entre las dos parejas, ¿no? Yo trabajo con unos ratoncitos, se llaman topillos, ¿no? Que son los animales sobre los que se encontró esta importancia de la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Bueno, en estas parejas, cuando una de las dos se muere o si tú se la quitas, ya no se vuelven a vincular con otra y a veces los animales dejan de comer y, este, y pues se dejan morir por llamarle de alguna manera. Ay, doctor, pero prométeme que se los regresas para que no se mueran. Bueno, claro, se los regresas, pero hay condiciones, tú tienes que experimentar y, bueno, tratas de ver hasta qué grado es el vínculo, ¿no? Y el vínculo es muy grande, muy grande. Y cuántas veces vemos en algunos matrimonios, bueno, mi mamá fue el caso, mi papá se muere y después ya no supo de qué se trataba la vida. Digo, no, no se murió de tristeza, pero sí ya, ya su vida, ya no, ya no era la, la misma. Y a mí me interesa ese aspecto porque quiero conocer cuál es la base biológica de, de, de esa situación que genera una, una, pues que es una codependencia, es la, y eso, tan es, tan es bioquímico que es la misma base biológica por la cual nos hacemos adictos a las drogas, ¿no? O sea, esa, esa, ese, lo que están haciendo las drogas es imitar este proceso de codependencia que se da, entre otras cosas, entre la, entre las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, no es codependencia, sino solo dependencia. Sí, claro, en el caso de la, de la, de la, de la droga, de una droga, es dependencia, pero en el caso de, ¿no? Pero, pero, ¿por qué actúa de esa manera las drogas y te hacen dependiente? Porque hay una base biológica y esa base biológica, entre otras cosas, apoya a este tipo de vínculos como el que existe en estos animalitos, ¿no? En donde, ya una vez que establecieron la pareja, después de, duran como tres años de vida, digamos que en el segundo año pierden a su pareja, ya no se vuelven a, a unir, o sea, ya no tienen el interés de formar una pareja, sobre todo cuando ya, ya son de cierta edad, ¿no? Ya no, y eso se parece a lo que ocurre en el humano. Entonces, existen ciertos procesos biológicos, ¿no? Que, que podrían explicar, pues, este tipo de, de situaciones. Y es comprensible que en ocasiones, pues, si la gente se sienta, pues, muy mal, ¿no? Porque ya, ya se habituaron durante años a una persona de ciertas características, ¿no? Y, y les cuesta mucho trabajo encontrar a otra que cubra ese, ese hueco, ¿no? Oye, tengo varias personas que están poniendo comentarios y como ya son nueve cincuenta y cuatro, tenemos seis minutos más, mejor voy a leerlas por si nos preguntan algo para ti, doctor, o para mí. Dice, Jürgen, considero que las acciones y las decisiones que están, que tomamos, están relacionadas con la educación que recibimos, esencialmente en la niñez, y más que nada la educación con valores y principios morales, algo que se ha perdido demasiado. La naturaleza humana es la que tenemos todos por igual, es cierto, es muy cierto. Gracias, Jürgen. Sí, coincidimos el doctor y yo contigo. Este, Estefi dice, es cierto, cuando felicitas así a alguien o incluso cuando pregunto, ¿cómo eligen estar, perdón, ¿cómo eligen estar este día menos de vida? La gente no tiene conciencia y hasta se ofende. Es cierto, no tienen conciencia de que hoy estás viviendo un día menos. Cuando me preguntan ¿cuántos años tengo? Yo, pues quizás tendré dieciocho o veinte, tengo cinco y cuatro. ¿Sabes qué? ahorita con lo de la pandemia, mucha gente puede estar enojada. Llevamos tres meses, sí, pero ha sobrevivido. Porque ¿a cuánta gente se ha muerto? ¿No? Pero son enfoques diferentes. Claro, es ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno. Ver el vaso diciendo, guau, me está quedando hoy un día menos de vida. Realmente, el día de hoy viví como si fuese mi último día de vida. ¿Le dije a los que amo que los amo? Claro. ¿Fui amable con los que amo? Si hoy fuera mi último día de vida, ¿quedaría satisfecho con haber dedicado mis últimas horas solo a trabajar? Claro. No sé, te da otro marco referencial. ¿Sale? Nos pregunta Liz, ¿cuándo saldrá el libro, Gaby? Yo creo que debido a esta pandemia y que no nos hemos pues retomado el proyecto de terminarlo, yo creo que estaremos entregando el libro a editorial en septiembre. Y de allí son como tres meses. Yo quisiera pensar que se iba a poder presentar en la feria del libro de este año, pero lo que sí sé es que todo lo de la pandemia incluso está haciendo que la feria internacional del libro en Guadalajara esté modificando agendas. Siempre es los primeros días, últimos días de noviembre, primeros de diciembre, cada año. pero este año mi editorial me dijo que incluso se va a replantear la fecha que todavía no tiene ni siquiera un invitado especial ya definido, que hay muchas cosas que están en el aire. Lo que sí sé es que nuestro libro sí podría estar listo como a fines de año. Gracias Liz por venir. Y esperemos que así sea. Esperemos que sí. Yuli, bienvenida. Sauricita dice, si yo le dijera apenas después de nueve años voy despertando del limbo donde me tenían. Manejaba una autoestima tan mal que creía que tenía que pedirle permiso a mi marido para hacer y hacer. Ja, ja, ja. Y gracias a estos programas y a que los he escuchado muchísimo me voy dando cuenta de que ya no tenía marido sino papá. Ja, ja, ja. Así de mensa y estaba así de mensa estaba y ahora que ya saqué las uñas él dice que ya lo trato feo por defender quién soy y él se indigna. Desafortunadamente pues sí, eso puede pasar. Por eso es que la autoestima es un aspecto fundamental seguramente para el libro que vamos a escribir, ¿no? Porque eso es... Claro, claro. Vero Luqueño. Buenas noches, Maricel. Buenas noches. Yoli Duarte dice, hola Gaby, saludos, ya no te he visto. Te veo mejor de tu operación. Ah, de mis ojos, ¿qué crees? No, me voy a tener que volver a operar los ojos. No te voy a ir. No me digas. Gracias al doctor también por su excelente participación en este tema tan importante. Gracias, gracias, gracias. 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 Hola hermosa, me dicen por ahí. A todos les damos las gracias nuevamente. Son nueve con cincuenta y nueve. Estamos por irnos. Doctor, algo con lo que tú quieras cerrar ya. Bueno, pues, nuevamente, haciendo alusión al libro de conciencia, amar con conciencia y conciencia, ¿no? En el sentido de que, repetir que el amor es algo aprendido, es algo que implica una serie de conceptos y de ideas y que el enamoramiento es algo instintivo, ¿no? Y que lo que deberemos de lograr, ojalá y en el futuro se logre, es enseñarles a los niños desde chicos, ¿verdad? A que se amen, ¿no? A que tengan una alta autoestima, porque eso va a fortalecer su espíritu y van a poder establecer relaciones más parejas, más, pues sí, más igualetarias, ¿no? Porque ellos mismos se van a dar cuenta del valor que tienen y cuando los dejen, porque el proceso de las rupturas es algo natural, ¿no? Es algo que se tiene que dar, son ensayos de error, pero el chiste está en que ese sufrimiento se atenúe con una serie de conceptos y principios que los hagan pensar que, bueno, fue eso, una experiencia y que no resultó y que el mundo no se acaba por eso. Gracias, doctor. Yo me quedo hoy nuevamente agradecida mucho contigo porque gracias a ti estoy cambiando muchas de mis perspectivas, incluso en terapia, ya empiezo a hablarle a mis pacientes de conceptos neurobiológicos, de que les aconsejo mucho que no se casen antes de tres años de novios, que primero dejen que les pase el enamoramiento y posterior a esos tres años elijan tener un hijo, que no tengan un hijo antes de tres años, probablemente se les acabe el enamoramiento cuando el bebé tiene un año, entonces gracias a ti estoy incluso cambiando mi narrativa terapéutica. Muy agradecida contigo, espero que nos volvamos a reunir aquí tú y yo y todos los que están aquí con nosotros dentro de 14 días y pues a todos los que estuvieron con nosotros gracias, gracias Estelita, gracias Yasmedina, gracias Liz, Moni, que te manda decir que muchas gracias, Dulf Andiño, Yolis, Patito, Celia, Maricel, Vero Luqueño, Pedro, Luis Manuel, José Juan, Luis, Lucy, Yuli, Sauricita, Cardia, Liz, Aide, Angie, Karina, a todos, a Isa, a Sinti, a todos, a Stefi, por supuesto Stefi, a Angie Ojeda, a todos, gracias por haber estado una noche más con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Doctor, te mando un gran abrazo, te reamo, espero que bien pronto ya podamos vernos y a seguir quedándonos en casa. Buenas noches a todos. Gracias a todos, lo disfruten mucho. Bye. Gracias doctor, bye, bye.